Vamos a subir a el Baobab, uno de los Baobab seguramente más viejos del mundo. Izeogal, 4.500 años. Por lo que dicen las guías, a pesar de que lo que veis es las entrañas del árbol, porque se partió el año pasado, hace un par de años. Y nada, aquí al equipo de rodaje. ¡Eo! Increíble. Sube, poniendo. Ahora vamos a tomar algo aquí. Fijaros ahí. Verdaderos minilagos. Estoy grabando. Saludad. Es de roca. Es entre piel de dragón y roca. Sí, es una maravilla. Y nuestros viejos conocidos... Ah, Eudad ya ha recogido, ya había empezado a recoger los frutos. Ah, sí, a ver. Tenemos frutos. Con los gacha. Hostia, menudo rayo, ¿no? Pues igual. Ahí está. Las maracas. Las maracas. Ha, ha, ha